de todo lo que pasó. Me quedo con la sensación de que no va a costar trabajo cambiar esta realidad pero que nos fortalece como sociedad o como grupo saber que si seguimos laburando así lo vamos a lograr. Pero realmente me quedo con esta angustia de saber que hoy nos están gobernando una minoría y no digo gobernando en términos políticos ni de funcionarios públicos, sino gobernando una minoría de una sociedad que realmente no quiere el progreso sino que mira a su propio obligo y que esto es lo que tenemos que desterrar de nuestro pueblo. En realidad de toda la gente, nosotros nos abocamos acá. Esta es la sensación que a mí me queda. Que si nosotros podemos dominar entre comillas esta minoría ínfima de malintencionados, de delincuentes, de gente que no tiene ninguna intención ni ambición de progreso, solo se mira a su propio obligo, vamos a salir adelante. O sea, es una mirada a un horizonte con optimismo porque sé y quedó demostrado ayer que los que realmente no quieren el progreso de sus vecinos es una ínfima minoría. De mil personas habrán sido 15. Recién acaban de robar a mi hija los kits que teníamos en el auto. 5 o 6 vivos. Le robaron más de 200 kits. Yo no sé dónde está la policía, no sé. No hay nada acá. No hay nadie. No hay nada. Y lo hago con todo el corazón y con un grupo gigante de amigos que ponemos guita de nuestro bolsillo. Nadie, ni el Estado, municipal, nacional, ni provincial nos da la plata para hacerlo. Esto lo hacemos hace 15 días que venimos a Manta Toxtil. Muchos pasan por acá y me putean porque no les alcanza. Les puedo asegurar que es todo lo que yo les puedo dar. Ya lo hicimos en San Vicente. Ahora terminamos acá lamentablemente que se llevaron 200 kits y mi hija se fue llorando para morir. La verdad que estoy muy triste, muy amargado. Ojalá pudiera darles más pero no puedo. Tengo solo 20 kits más así que les pido disculpas a todos los que están acá. Vamos a dar 20 kits y ya no vamos a poder dar más. Se robaron 200 kits recién de acá a una cuadra que fue con Maxi, con Galán y la robaron a mi hija y a él. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que tenemos que empezar a cambiar nosotros. Denme una mano para cambiar esta sociedad. Denme una mano para darle a los vecinos a lo que se merecen. Necesitamos estar unidos. ¡Vamos!